Hola amores, muy buenas tardes, hoy es nochebuena y estoy poniendo ya la mesa para la nochebuena ya tengo el mantel puesto, planchado, es un mantel que compré en Sarah Home y es como veis de tela blanca con unos estampados, con un poquito de brillito de árboles, ciervos, abetos, es muy bonito y tiene así un pelín, un pelín de brillo, que creo que no lo veis, pero tiene un poquitín, muy poquito, muy sutil bueno, de momento ya he puesto los bajoplatos, que van a ser estos dorados que creo que los compré en Carrefour hace ya bastantes años las servilletas son a juego con el mantel y ahora voy a ver que vajilla pongo estoy indecisa entre dos, pues voy a ver como las pongo seremos siete para cenar y no sé todavía que vajilla poner voy a ver con cual me quedo bueno, como vajilla me he decidido por esta esta que es súper bonita es, a ver que le doy la vuelta a un plato no sé si lo voy a hacer, a ver ahí, es de pontesa y esta vajilla era de mi madre entonces pues la voy a poner este año porque mi madre es el primer año que falta y bueno, pues para que tengamos todos un recuerdo y la tengamos muy presente esta vajilla de mi madre que es una auténtica preciosidad es muy bonita mirad, quiero enseñaros la ensaladera de esta vajilla mirad que bonita es preciosa esta vajilla puede tener aproximadamente cerca de 40 años y la compró mi madre en el corte inglés mirad que bonita es preciosa es súper bonita bueno, como os estaba contando así un poco de la vajilla esta vajilla era de mi madre como os estoy diciendo y mi madre la compró en el corte inglés y tiene un servicio de 12 comensales con 24 platos de cada uno a mí me parece preciosa la verdad es que no mi madre no la ha usado demasiado así por ocasiones muy especiales se usó el día de mi boda bueno, así ocasiones muy, muy especiales pues nochebuenas, fin de año algo así muy importante para la familia porque mi madre pues le decía que si se la rompíamos le daba algo y bueno, pues este año como mi madre no está pues en homenaje a ella pues yo la quiero tener en la mesa conmigo y ahora pues bueno voy a pensar que que voy a poner de de copas que todavía no lo sé esta vajilla tiene todo tiene juego de café tiene juego de té tiene teteras tiene platos de consomé tiene de todos es una vajilla inmensa, enorme y de todo tiene 12 servicios bueno amores y para las copas pues he utilizado dos juegos diferentes estas que son de vino que mirad que bonitas tienen el pie con un hilo rojo en medio preciosa que también eran de mi madre que son de cristal checo y estas que son normales y corrientes que las compré yo y no me acuerdo ya ni de donde las compré y de centro de mesa pues he puesto estas estos dos pues no sé macetitas no sé cómo llamarles con estas flores rojas para animar un poquito la mesa y esta es la jarra del agua que ahora me la llevaré para la cocina que también es como veis a juego con las copas pues nada esta sería mi mesa de navidad ya no voy a poner más cosas porque si no no me cabe la comida luego a la hora de servir la mesa quitaremos el centro porque si no 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 me entra la comida ya os digo quitaré el centro y bueno y después ya pues para el champán y esas cosas pues ya traeré las copas de champán porque si lo pongo todo en la mesa pues la mesa no es muy grande y no me cabe bueno espero que os haya gustado mi mesa de nochebuena de este año pues un besito para todos y chao feliz noche feliz navidad y